...preparándose. Partieron. En la delantera por los palos el imputado. Lo sigue por fuera Choker, el tercero Enders. Cuarto, Saquín. En el quinto, Kendar. Tedetapis al quinto lugar, sexto Kendar. Séptimo, Entrefuegos. El octavo, un buen combate. En el noveno, Furat queda en el último lugar. Comienzan a girar la curva el imputado en la delantera. Segundo, Choker, acortando distancia por fuera. Un cuerpo del puntero, el tercero Saquín. Cuarto, Enders. Quinto, Tedetapis. En el sexto, Bianca Rosa. Séptimo, Kendar. En el octavo, un buen combate. Penúltimo, Entrefuegos. En el último, Furat, un cuerpo. Están entrando a tierra derecha. El imputado sigue en la delantera. Segundo, Choker, apescuezo. Tercero, Enders. Cuarto, Saquín. En el quinto, Kendar, por los palos. Sexto lugar para Tedetapis. Van a enfrentar los últimos 200. El imputado sigue en la delantera. Segundo, Choker, a cabeza. Tercero, un cuerpo, Enders. En el cuarto, Saquín. Enfrentan los últimos 100 metros. Igual a Choker. Y al primero, segundo, el imputado. Tercero, Enders. Este, el segundo. Tercero, el imputado. Furat, en tardía atropellada. Igualó Enders, por los palos. Y al primero, sacando cuerpo y medio de ventaja. Y gana Enders. Segundo, Choker. Tercero, el imputado. Cuarto, Furat. Quinto, Tedetapis. Sexto, Saquín. Séptimo, un buen combate. Tres últimos. Bianca Rosa, Kendar, Entrefuegos. Soy Esperanza. egen американ a la Ciencia. En menos. En menos. Desde permite entregar tu finos de la comida. Especialmente. En menos. Entre. Hermanos. Ya. Especialmente. En menos.